Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Que bonitos ojos tienen, que bajo de esas dos tetas, que bajo de esas dos tetas, que bonitos ojos tienen. Ellos me quieren ir a, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea. Malagueña saberosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña saberosa. Y de firme, niña hermosa. Y de sí. Y de firme, niña hermosa. 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 Malaguería salverosa, pesar tus labios quisiera, pesar tus labios quisiera, malaguería salverosa, y de ti mi perro, mi hermosa, eres ti. Malaguería salverosa, y de ti mi perro, mi hermosa, y de ti mi perro. Malaguería salverosa, y de ti. 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 ¡Gracias! 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 mis ojos dejó. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por dentro el alma rota en la pista fatal de mi destino. Una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juega con su vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con penas y alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la ventana con mi risa y mi canto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, soy un triste payaso. Que en medio de la noche me pierdo en la ventana con mi risa y mi canto. No puedo soportar mi careta. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso, payaso. Payaso, payaso, payaso. Muchísimas gracias. Ay, ¿cómo vamos? Bien. No me diga ahí que las cuestiones no son bonitas. Son como decía aquí, preciosas, preciosas. Ay, madre mía. Con la que está cayendo. Si no fuera, si no fuera por los artistas. Y que me han pagado estados también, eh. No ha afectado, a todos no ha afectado. A todos no ha afectado. Pero bueno, la crisis, a ver. Yo iba a traer a los mariachis. Y me he traído tres grillos, pero te vayas con tu pico. Para que cada vez lo diga. No lo que ponga. Digo, para eso se los tengo que traer de México. Ya, mamá y vámonos. Le dicen que se viniera en el barco. Pero estaría como dos meses por ahí hasta... Entre que ya hay agua, se acaba el agua. Ya hay agua, se posaba el otro peligro. Pero, en fin. Pues, pues vamos a seguir. ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? ¡Bien! Vosotros en un momento dado me habléis con toda la confianza del mundo. Pues vamos a seguir con los recios. Vamos, como si los otros hubiesen sido flofios, ¿sabes? Vamos con los recios, pero... Esto que se dice, como lo dicen los mexicanos en la ranchera. Tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Aquí también se dice igual, pero... No sé por qué esta manera de cantar... Le dicen de tu monoponismo y hasta los pancas se ríen, fíjate. ¿Verdad? No sé, hija. Es que ella es una fan número uno mía. Y ahí está la gana. Y dice, saludadme, dice, salúdame cuando me vea, levántame la mano. No me he pedido más nada. A ver si yo me he pasado como aquella en el concierto. Que eres un hijo tuyo y todas esas cosas. Que uno está malo que sufre. Pero con los límites. Y con la crisis que hay y falta la cosa que hay. Y tanto recortado. Y tanto recortado. Y tanto recorto, vale, ¿qué es lo cierto? El que es lo cierto es que es una pena. Tengo que estar a pensar ahí en la cocina. Y ahora fue algo. Ah, un cali día que ha arboroto. Bueno antes de seguir, para que no se me olvide, me gustaría darle las gracias, como siempre, a toda la gente que colabora en esta ocasión conmigo, como es la asociación Amigos del Espectáculo. que como bien sabéis yo no soy de aquí casi no soy de aquí y ellos en la distancia han colaborado en la entrega de la venta de la entrada en la publicidad en fin, amigos del espectáculo Álvaro que ha creído de Álvaro casi mi 50% si no es que no yo creo que haría la mitad de la mitad de lo que hago que es de lo que te digo y nada, en fin no sé si me queda alguien en el tintero al ayuntamiento también, ¿cómo no? algún dirigente en especial ha ido toda la cognitiva, ¿no? pero están en incógnito en fin, es lo que es de la caseta los tiene los ojos perdidos oye, la caseta hombre, tengo que ir tanto hablan de la caseta que tengo que ir ¿qué me están a reír ahora mismo? nos vamos a la caseta mañana es cuando la abre, ¿no? a la una no, no, no hay cerveza que raro y hay algo de comer que raro también que raro que hay que pongan cerveza y de comer por menos de dos aquí no habrá como se dice esto que te controla los de peso en dos grinos, ¿no? es que la R se me traba y a veces digo otra cosa aquí en este pueblo no hay entros vecinos de estos, ¿no? hay pero están de banza por lo que se ve, ¿no? porque esto no hay que no controle, ¿ya? bueno, pues vamos a ver un poquito de agua y vamos a seguir con el ritmo del espectáculo que ya casi casi estamos ya en la recta final ¿sabéis, ah? y nos vamos a tirar aquí por la noche que mañana inaugura la caseta para la boca yo conmigo y nos vamos a la caseta estamos ya hasta mañana al que pongan la cerveza y el sabor y todas esas cosas ¿eh? ¿y qué? ¿os ahogaréis? ah, vale porque ahí hay aire acondicionado han dicho a mí aquí también lo que pasa es que el chavar todo no lo ponga no lo ponga porque entre que sales del agua helada o con el aire acondicionado porque aquí tenemos más bueno, pues nada para todos ustedes en especial este bloque vámonos ¡vámonos! 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 que a tu cariño perfectamente ¡vámonos! 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 Te pareces tan joven, que no puedes engañarme, nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo hace, crees que yo no me di cuenta, lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu pobre, que te vas a ir con él. Está bien, yo no me cuento, te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez no respondo. Tonto, crees que yo no me di cuenta, lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu pobre. Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden y que los dos se pierden y crees que no me dan cuenta, pues ya ves que no es así. Sé bien que los dos todos nos dices. Y yo jamás te dije nada, y a pesar de tu trillero, te di la oportunidad de que recapacitarás. ¿Tú crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, yo no te pongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Qué te ves que no me daba cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Y ese tonto que te quiere, y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amigo. No sabe que va a sufrir, sobre aviso no hay engaño. Y sé muy bien que ya te vas, pues diré a ese Señor te ama, que para amarte nada más, que para eso a él le falta. No sabe lo que pasa es que ya no quise más, que para amarte nada más, que para amarte nada más. Bueno, esta canción, la que voy a hacer a continuación, estaba ahí, dudosa, pero cómo no hacerla si es un clásico, es todo un himno allá en esa tierra. Se titula, se titula Amor Eterno. Y esta canción, esta canción va dedicada, sobre todo, a todas vosotras. A las madres, a las madres de la canción. A las que están aquí y las que tenemos arriba. No, 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 musicamente. Gracias. en mi coche hasta abajo. Tú eres la tristeza y el sueño. 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 Tú eres la tristeza y el sueño.